bienvenidos a lo simple no vale hoy tengo el placer de contar con los cuatro entrenadores del grupo 8 de tercera división que disputaron el playoff ascenso a segunda vez david movilla de zamora club de fútbol manu gonzález de la ginástica segoviana al ex izquierdo de la arandina y pablo ayuso del numancia b qué tal estáis encantado voy a comenzar con la primera pregunta y quería comenzar por por pablo ayuso de que breve balance haces de la temporada pasada 19 y 20 y qué objetivos tenéis de cara a la siguiente bueno el balance del filial del numancia esta temporada creo que ha sido muy positivo y muy gratificante a pesar de que ha sido un año pues muy difícil no todo lo que hemos pasado todos los clubs con el tema del coronavirus y bueno al final hay que hacer un balance y a mí me gusta ser siempre positivo creo que que tenemos que estar contentos no como como equipo por lo que hemos hecho por haber nutrido al primer equipo durante toda la temporada con muchos jugadores en el día a día por haber tenido otros jugadores de ellos que han conseguido debutar en segunda división y luego pues bueno los resultados del equipo creo que han sido buenos hemos sido un equipo muy regular de la jornada 1 hasta la 28 que pudimos jugar y yo estaba pues muy contento con el proceso que estaba llevando el equipo y muy satisfecho por por cómo iban aprendiendo a ser mejores jugadores mejores personas y y pues ayudar no en ese camino que tienen nuestros futbolistas para ser algún día si dios quiere futbolistas profesionales y luego pues bueno fue una pena ese parón que tuvimos que tener todos los equipos porque encima corta un poco toda la trayectoria todo el trabajo que estamos empeñando todos los equipos y me quedé ese mal sabor de boca de no haber podido tener un balance real no de la progresión del equipo pero pero bueno luego también ha sido una experiencia el haber competido unos play y yo de esta forma no es la que más nos habría gustado estoy convencido que a nadie los que estamos aquí es la forma que nos habría gustado de competir unos play y yo sin público sin quizás el el morbo que puede tener un sorteo bueno ese tipo de cosas no que que tienen competir un play yo fue una situación normal pero pero bueno también es una experiencia no de que todo hay que aprender este mes y medio el volver a hacer una mini pretemporada para preparar un partido el también trabajar para para jugarte todo 90 minutos yo siempre me gusta me gusta hacer balance positivo las cosas y yo estoy personalmente muy satisfecho y desde aquí también felicito a mis jugadores porque es una temporada muy difícil para todos sobre todo a nivel mental a nivel emocional y bueno la hemos superado con creces y y creo que el balance de esta temporada es que somos mejores más fuertes y que estamos más preparados no para seguir en nuestro camino deportivo y alex entiendo que misma pregunta bueno pues en nuestro caso ha sido una temporada pues bueno con dos fases bastante de diferenciadas en este caso pues el equipo empezó pues no de la manera que todos deseamos y para la cual creo que hicimos un buen trabajo pero pero bueno en los resultados no se nos está avanzando y en ese sentido pues una dinámica dinámica que no conseguíamos enlazar esos resultados que nos permitían estar en la zona alta donde quería estar el equipo desde el principio y bueno a partir de ahí pues la valoración también un poco positiva de esa reacción que tuvo el equipo pues más o menos a partir de la jornada 13-14 pues una reacción prácticamente sobresaliente en el cual pues bueno el equipo sacó el orgullo y el rendimiento que estaba dando pues en estas temporadas anteriores en las cuales veníamos de hacer dos grandes campañas con playoff y con opciones reales de de ascenso y bueno en ese sentido creo que el equipo pues se mostró otra imagen compitió todos los partidos obteniendo pues bueno un nivel de puntuación altísimo prácticamente pues el que venían haciendo los equipos de playoff tanto zamora como segoviana como como numancia incluso en ese momento del burgos promesas y bueno fruto de ello pues al final pudimos llegar a conseguir esos dos esos puestos de playoff que queríamos entrar y bueno a partir de ahí pues la situación está negativa del coronavirus que creo que nos nos frenó pues en el momento en que el equipo pues ya estaba situado en esas posiciones que tenía como objetivo y en una dinámica ya digo muy creciente muy positiva muy optimista con ese final de temporada pero que pues bueno se vio truncado por esta cuestión sanitaria que nadie nos esperábamos ni mucho menos y bueno en ese sentido pues bueno el contexto de la federación nos permitió la disputa de esos playoff expresa a nivel regional comparto con pablo que no era pues el formato que hubiésemos querido ni a nivel deportivo ni a nivel también contextual al respecto al público al sorteo a lo que se vive en una semana habitual de playoff pero bueno también ha sido un contexto novedoso para nosotros creo que en ese sentido también nos ha enriquecido como entrenadores a los cuerpos técnicos a los propios jugadores de vivir una experiencia pues como ha sido el preparar durante un mes y medio aproximadamente pues una eliminatoria un partido único y bueno en ese sentido también pues como experiencia positiva y a partir de ahí pues bueno sabíamos que iba a ser un pliego muy igualado creo que hemos vivido dos semifinales y la final pues entre eso entre buenos equipos que estuvieron los partidos pues que se hicieron por detalles y a partir de ahí pues bueno nos quedamos las semifinales una sensación agridulce porque teníamos la ilusión de poder llegar a esa final y realmente creíamos que teníamos opciones de conseguir el ascenso pero bueno en este caso solo podía llevarse el premio 1 se lo llevó el zamora felicitarle nuevamente porque creo que han hecho una temporada de matrícula de honor y bueno yo por mi parte también pues contento y feliz por la temporada que ha hecho el equipo por la temporada que son los jugadores y ilusionado para verla la temporada siguiente si podemos conseguir ese premio bueno pues nosotros también fuimos un poquito moral andina de menos a más tuvimos bueno pues un final de temporada amargo en la temporada anterior con esa derrota en el playoff en la segunda ronda y luego pues la salida de jugadores importantes muchos jugadores que habían hecho una buena temporada caso de abuso alonso caso de mica que fueron a segunda división b pérdidas de emblemas no para la sego es el caso de facundo en la portería o de sobre todo en él capitán de la segoviana que se retiraba y y bueno tuvimos que reestructurar mucho la plantilla con un presupuesto pues un poquito limitado que eso nos hizo pues jugar en este caso con las posiciones fichar jugadores polivalentes fichar jugadores a lo mejor menos conocidos o con menos nombre pero que que nos iban a aportar mucho mucho al equipo pues el caso de viti por ejemplo el caso de david un portero del bailel y promesas del caso de borrego cedido de del guijolo bueno jugadores que pueden jugar en varias posiciones en el caso de viti de borrego y que nos iban a dar pues otro otro aire a la plantilla qué pasa que al final es cierto que nos costó nos costó arrancar perdimos la primera jornada en zamora que bueno que puede entrar dentro de las de las posibilidades porque era un equipo obviamente ya todos sabíamos que iba a ser candidato a quedar campeón y ascender y luego nos nos costó arrancar pero bueno una vez que arrancamos creo que hemos hecho una una temporada bastante bastante regular en este caso pues pareció la arandina no que desde que cogió el equipo al ese pues creo que ha sido muy inteligente creo que al final el proyecto anterior no no salía como como querían y bueno quizá volviendo a a lo que ya conocían los jugadores y donde estaban a gusto en ese en ese contexto pues han han hecho un un bueno un tramo muy muy buena temporada y nosotros igual creo que al final encontramos nuestra manera de jugar un poquito más práctica al principio pero pero luego con con calidad y con y con muchas soluciones arriba y nos convertimos en un equipo pues ya te digo muy competitivo difícil debatir y y pues igual que a la arandina nos llegó el parón en en el peor momento no cuando mejor estábamos cuando mejor racha de resultados teníamos pues prácticamente todo victorias menos el empate contra el zamora y y en ese partido que íbamos a jugar además contra la arandina que creo que iba a ser un partidazo porque llegamos a los dos equipos en el mejor momento y bueno luego ya pasó lo que todos conocemos ese ese parón de de varios meses y esa preparación de un playoff atípico que yo creo que que lo ha vencido el el equipo que mejor preparado sobre todo ya no a nivel físico sino a nivel mental creo que el zamora ha llegado un pasito por delante por lo menos en en cuanto a la gimnástica se lo vean a seguir en la en la final ellos entraron mejor al partido con un nivel de activación superior con un nivel de agresividad también superior al nuestro y y yo creo que ahí se sigue un poquito porque sinceramente creo que el zamora tiene un equipazo pero pero yo creo que la gimnástica se lo vean este año con los jugadores que teníamos al igual que al es lo pienso yo también lo pienso podríamos haber peleado por ese ascenso y bueno y lo vuelvo a repetir como ya dicen las pruebas creo que en un formato de playoff en el que los cuatro equipos de castellano hubiésemos luchado contra equipos de otras comunidades sinceramente y lo digo de verdad creo que arandina zamora y numancia de están preparados más que sobra para para llegar a esas a esos partidos finales y conseguir un ascenso de categoría de más de un equipo de castellano pero bueno no pudo ser al final creo que el balance de la temporada es muy bueno lo que la gimnástica se lo vean este año ha tenido varios frentes a nivel institucional también no sé si lo sabéis pero bueno tema de la sociedad también de cortillo al final también limitó la junta y decía bueno ha habido una serie de problemas institucionales que tampoco han ayudado a al rendimiento del equipo pero creo que no se ha visto o si se ha visto ha sido ha sido muy poquito y nada muy contento con la temporada y ahora ya a pensar a preparar en la siguiente a ver si podemos hacer un buen proyecto y estar arriba tres años más y david sí bueno primero decir que comparto lo que dicen los compañeros en el sentido de que muchas veces se hacen los balances en base al resultado final y el sentir que ellos tienen me conecta mucho con el sentir que tuve yo la temporada también de sentirme orgulloso de lo que habíamos hecho más allá del resultado final porque la foto final es lo único que valora una temporada y nada más lejos de la realidad cuando estamos día a día inversos en el proceso tenemos más elementos para valorar y ese es el proceso y comparto comparto con ellos esa reflexión respecto a nosotros pues bueno este año la temporada pasada yo vino un proyecto ya iniciado y bueno este año yo creo que lo hemos iniciado con menos fisuras dentro del equipo creo que esta temporada tanto el zamora es más potente del año pasado pero también los rivales serán más potentes yo creo que el zamora de la temporada pasada no se ha acabado campeón lo tengo claro en este grupo este año el potencial de la competición y porque los rivales también para mí han estado más optimizados vale yo no digo no hablo de si las plantillas son más fuertes o menos yo creo que vamos a hablar de aquí yo creo cuatro equipos que ha habido alguno más también pero que han estado muy optimizados la arandina en este caso desde la llegada alex ha estado bueno ha estado en números de campeón también y como decía Manu la dinámica era ascendente y yo creo que también si Pablo no hubiese tenido esos vaivenes de esos jugadores hacia arriba pues igual también se hubiese metido en esta pelea por lo tanto creo que da mérito también en ese sentido al zamora de haber sido campeón en un grupo más competitivo que la temporada pasada y no tengo ninguna duda que los cuatro éramos más fuertes que el año pasado hemos sacado más fuertes y respecto a nosotros independientemente de la foto final que decía satisfecho el proceso también el año pasado al KB porque creo que el proceso ha sido magnífico el día a día así extraordinario con los jugadores yo creo que el mayor orgullo de poder tener los jugadores es ver a un equipo conectado con un propósito compartido y donde todos reman en la misma dirección y eso yo creo que hace que nos acerquemos todos a dar la mejor versión individual y colectiva y para mí es mi mayor orgullo, mi mayor satisfacción mucho más que el ascenso en sí que seguramente sea lo que más repercusión tiene a nivel mediático, a nivel de reconocimiento externo pero la verdad es que si no hubiésemos ascendido y hubiese sido ascendido cualquiera de mis compañeros mi sensación de la temporada o mi balance hubiese sido yo mismo Vale, yo ahora os quería preguntar para estar entre los cuatro primeros puestos de la tercera división ¿cuáles son las claves para realizar una buena temporada y estar entre esos puestos y disputar el playoff? Manu, quiero que me pides tú a contestar esta pregunta, por favor Bueno, pues a ver, lo primero es la materia prima al final los jugadores son los protagonistas y es necesario tener buenos jugadores en este caso las cuatro plantillas que han entrado en playoff tienen muy buenos jugadores en el caso del Numantia B pues tienen jugadores muy jóvenes pero que son muy buenos por ejemplo el caso que tengo yo en la Sego de Juan de la Mata que le tuve la temporada anterior y que luego fue al Numantia B es un chaval sensacional, muy joven se merecía entrar en una dinámica de filial y luego fíjate, siendo un muy buen jugador ha sido de los pocos que a lo mejor no ha podido dar el salto a ese primer equipo pero fíjate, jugadores como De Frutos que estuvo en la cantina la temporada pasada jugadores como Abel Conejo del Corresillas Alfredo Sualdea, Adri Herrera bueno, jugadores de mucho nivel, muy jóvenes que es lo que tiene más mérito para un equipo filial entrar en playoff con proyectos tan interesantes como Zamora, como Arandina, como Finástica Sevena pero bueno, también Real Ávila, Cristo Atlético, Astorga son equipos muy potentes con jugadores veteranos y el hecho de que Pablo en este caso haya conseguido hacer competitivo a un equipo tan joven pues tiene mucho mérito entonces lo primero es eso el tener buenos jugadores lo segundo, lo ha dicho David al final, cuando un grupo tiene un objetivo compartido y van todos en esa misma dirección todo es mucho más fácil al final, si tienes buenos jugadores y encima todos van y suman y se suben al carro y están en esa dinámica por ese objetivo es muy fácil porque cuando hay obstáculos cuando tienes problemas cuando un partido se pone complicado cuesta arriba esa fuerza de ese grupo es la que te hace también sacar los resultados y luego cuando quizá no estás acertado pues esa calidad individual que tiene esa buena materia prima esos buenos jugadores te sacan los resultados nosotros hemos tenido partidos que hemos ganado por la mínima en base a eso en base a un buen trabajo colectivo y luego en base pues a que un día aparecía el esconde otro día Dani Calleja otro día Javi Borrego al final el tener buenos jugadores el tener un espíritu colectivo unido en una causa yo creo que es muy importante y luego también la tercera pieza el trabajo al final el tener jugadores que trabajen día a día el tener un cuerpo técnico que trabaje y que prepare los partidos que prepare los entrenamientos que cada día el jugador dé el 100% y se vaya cansado a casa pero satisfecho de ese trabajo creo que es la tercera clave y luego ya la última por poner esa esa última pista pues es la suerte al final en partidos hay factores que tú no puedes controlar esa pista de suerte es necesaria pero yo creo que al final es más necesaria para conseguir el objetivo final de ese resultado que para todo lo demás al final entre el trabajo la materia prima y bueno y lo que he comentado de estar en un espíritu colectivo en una causa creo que es lo más importante David ¿tú qué opinas? Bueno la clave es sí lo que he comentado lo más importante es tener buenos futbolistas porque ellos son son la clave de esto los determinantes son ellos nosotros yo creo que tenemos la misión de optimizarlos de inspirarlos sobre todo y de estar de crear ese equipo ese espíritu colectivo a partir de ahí pues es una temporada larga en este caso ha sido larga en cuanto a tiempo corta en cuanto a jornadas es hombre yo creo la regularidad el dar valor a todas a todas las jornadas este año este año se ha manifestado algo menos pero la temporada pasada tal vez algo más pero yo creo que lo determinante al menos para nosotros hicimos un estudio en las últimas 15 16 temporadas en el grupo 8 se suele hacer una de alguna manera se suele partir un poquito a veces entre 6 7 equipos con el resto y muchas veces parece que se da más valor a los enfrentamientos directos a qué puntuación sacas con los equipos que están en tu liga ahí arriba y en los últimos años el campeón ha sido el que más puntos ha sacado con los equipos que no han estado en tu liga es decir todos nos dejamos plumas entre nosotros pero normalmente el que más puntos saca esos rivales que no son directos suele ser el campeón y yo creo que es un aspecto importante no algo como clave pero sí considero que es un aspecto importante a tener en cuenta porque porque yo creo que ahí es donde menos puntos hay que dejarse y donde muchas veces menos importancia le damos ¿Alés? Sí yo en este caso complementar un poco la respuesta tanto de David como de Manu pero también estaba pensando mientras hablaba Manu un poco en la línea de lo que ha dicho David pues también por suerte o por desgracia pues conocemos bastante ya el grupo octavo y comparto esa reflexión al final el grupo octavo en cuanto a números en relación a otros grupos de España necesitas un nivel de puntuación más alto y ese nivel de puntuación más alto esa regularidad de puntos pues muchas veces está ahí en ese grupo de equipos que a priori no pelean por esos puestos de playoff y en tener esa regularidad y ese equipo ganador que yo hablo con los jugadores cuando vas a esos campos cuando recibes a esos equipos el dar esa importancia a esos partidos sobre todo eso por terminada respuesta a eso esos equipos o un equipo que bueno que en esos duelos directos ofrece una imagen muy buena saca un nivel de puntuación como dice David pues de playoff pero que luego pues en esa otra parte de la competición pues por lo que sea por circunstancias pues no es capaz de conseguir esa regularidad y al final yo creo que en el grupo octavo a día de hoy lo que necesitas sobre todo es eso es un nivel de puntuación alto para meterte en el playoff y eso necesitas de ese nivel de concentración y de importancia en cada partido porque muchas veces pues ya digo en esa regularidad de sacar esos puntos en esos partidos contra esos equipos un poco de esa zona no alta pues está quizás la clave no solo de ser campeón que en este caso pues David ha sacado incluso la estadística numérica exacta sino también para esos puestos de playoff así que yo también me inclinaría como esa como una de las claves principales sumado por supuesto a lo que ha comentado Manu de ese trabajo de ese instinto colectivo de unión y sobre todo esa materia prima de los jugadores al final ellos son los protagonistas y el tener una plantilla buena es lo que te puede posibilitar como opción principal el poder estar en esos puestos de arriba ¿Y Pablo? Bueno por no repetir un poco todo lo que han dicho los compañeros que creo que todos han dicho cosas importantísimas y cosas que hay que tener muy en cuenta para quedar entre los cuatro primeros en el grupo Castilla y León que creo que es como en todos los grupos pero bueno yo voy a hablar un poco de un poco como lo veo yo en el Numancia de cara que por ejemplo este año hemos hecho playoff pero también se consigue el año pasado con el equipo José Alejandro incluso también el año pasado gana una liga división yo creo que como equipo filial o como estructura de club de fútbol profesional de Numancia lo que creo que hay que valorar que es lo que hacen otros es un poco largo plazo el tener jugadores que tal igual que sean los que vienen ahora o los que van a venir o los que ya han estado que están preparados para competir a estos niveles entonces bueno en nuestro caso creo que se han repetido en el tiempo muy buenos resultados y no solo en el equipo filial sino en todas las categorías pues por eso porque quizás no nos excesionamos con el resultado sino con la preparación de los futbolistas y al final eso te hace que puedan rendir en cualquier equipo en cualquier circunstancia o en cualquier categoría entonces bueno creo que eso es el éxito y desde aquí felicito a todo el trabajo de técnico de entrenadores que hay en la ciudad deportiva Francisco Urbio Garces porque es lo que hace que yo por ejemplo ahora lleve el equipo filial pero tenga jugadores muy bien preparados y no solo los que me han venido del club sino también pues jugadores que hemos fichado lo habéis comentado varios Abel de Frutos lo habéis entrenado vosotros pues bueno creo que quiere además nosotros miramos mucho el mercado de la zona de Castellón porque creo que se trabaja muy bien que los jugadores están muy bien preparados y que bueno tenemos entre todos estamos haciendo un gran trabajo para que tengamos buenos futbolistas en la comunidad autónoma de Castellón en cuanto a estructuras de club trabajo de cantera y proyectos deportivos ¿qué os parece el nivel que hay en la comunidad? Álex Bueno pues mira Pablo ya nos ha hecho un poco la introducción de esta pregunta y creo que en líneas generales coincido con Pablo muchas veces a veces nos cuesta dar valor a lo que tenemos en casa y en ese sentido pues bueno creo que partiendo de las grandes estructuras en este caso de fútbol base respecto al fútbol profesional que tenemos en Castilla y León Valladolid en este caso Numancia sobre todo un poco por encima aparte pues los clubes creo que en líneas generales vienen trabajando bastante bien fruto de ello pues vemos que los equipos de Castilla y León tienen un nivel competitivo creo que pues alto óptimo dentro de lo que es el fútbol nacional e incluso pues bueno como un detalle que no sé si para habrá gente que le resulte menos menos importante o tal pues por ejemplo el detalle de la selección regional de Castilla y León que en principio pues bueno se está obteniendo también resultados siempre buenos en esas competiciones en este caso nacionales cuando tiene incluso internacionales pues bueno hace ver que yo creo que ya digo los equipos cada vez potencian más y dan más valor al trabajo de cantera al trabajo en la base y bueno eso es fruto pues de lo que ha dicho Pablo de los técnicos que están trabajando en el día a día también las líneas metodológicas que se van creando y que se van mejorando gracias a la formación que cada vez es mayor yo creo en los clubes y en los técnicos y bueno ya digo yo creo que también es momento de dar valor a esos jugadores en este caso y a esos clubes de Castilla y León porque creo que tenemos buena materia prima en cuanto a clubes en cuanto a técnicos y también en cuanto a jugadores por supuesto y David ¿tú qué opinión tienes al respecto? Bueno lo que es el conocimiento de lo que son las canteras o la estructura de fútbol base pues sería yo en mi caso sería hablar desde el desconocimiento más allá de lo que conozco de Zamora o referencias que tengo desconocimiento en cuanto al proceso si evidentemente se ve el resultado y en cuanto al resultado vamos hablando de una unidad amplia en cuanto a kilómetros en cuanto a extensión con varias capitales de provincia algunas de ellas que están en la élite otras con estructuras fuertes dentro de lo que es la segunda B y los que estamos en tercera o en un estado en tercera hasta ahora pues también hay algunas capitales de provincia con gran potencia al aire en cuanto a esos jugadores que emergen para mí la particularidad de esta comunidad respecto a otra es la extensión es muy amplia donde pues bueno hay que hacer muchos kilómetros para el seguimiento de futbolistas incluso hay provincias muy amplias en cuanto al territorio y no tanto no tan extensas en población como puede ser en ese sentido pues Madrid tal vez Cataluña País Vasco y eso es la particularidad tal vez de esta comunidad al adentrarme en cómo se trabaja pues lo haría desde el desconocimiento más allá en lo que me dice mi intuición o lo que veo en cuanto a los resultados que coincido con mis compañeros de que hay buenos futbolistas en la comunidad Pablo tú has hecho un poquito a la introducción si quieres también aportar algo más también sobre este tema no vamos más o menos lo que lo que hemos dicho que cabe felicitar aquí a todo el trabajo que hacen todos los clubs desde el que más nombre tiene hasta el que menos porque al final luego somos nosotros también los que nos nutrimos a la hora de por ejemplo hablando de Numancia la captación de jugadores que al final puedes vender esa estructura de club donde tienes un equipo de fútbol profesional y donde el jugador puede subir esos pasitos para llegar a ser futbolista de élite y poder vivir de ello entonces bueno creo que nosotros no seríamos nada si no hubiera otros clubs con menos nombre que hacen muy bien las cosas y que luego encima nos ayudan y facilitan a que el jugador salga a estructuras como la nuestra para algún día poder llegar al primer equipo como ha existido este caso estos jugadores que han debutado que me dirás por ejemplo el último Abel Conejo en Numancia lleva solo meses entonces bueno pero también es fruto al gran trabajo que ha hecho el Real Valladolid y el Tortesillas por este futbolista entonces bueno creo que todos regamos en la misma dirección y que al final el fútbol es eso un trabajo de mucha gente para que algún día pues jugadores que están en formación puedan en un futuro ser futbolistas que puedan vivir de ello Manu pues a ver yo un poco en la línea de David al final yo vivo en Madrid con lo cual me cuesta seguir lo que es la base del fútbol de Castilla y León sí que te puedo decir lo que conozco que sé cómo trabaja la gimnasia segoviana en este caso y creo que es un club que en líneas generales en los últimos años está dando un paso adelante en el sentido de cuidar el fútbol base creo que cada vez están contratando mejores profesionales entrenadores más formados incluyendo figuras en la preparación física en la metodología en la coordinación deportiva pues para darle una estructura más profesional al fútbol base y creo que eso también va a ayudar a que el primer equipo siga creciendo somos un equipo que cuenta con muchos jugadores de la cantera y muchos jugadores de la provincia de Sebovia pero sí que es cierto que más allá de eso no te puedo dar mucha luz en este tema porque sinceramente te estaría engañando porque solamente he visto la Liga Nacional y a la gimnasia segoviana contra otros rivales en una liga que nos ha costado les ha costado empezar pero que bueno estaban también ahí en una buena línea porque incluso tuvimos miedo de estar en la zona abajo y perder la categoría porque encadenamos no sé si fueron 9 o 10 partidos sin ganar y eso al final te termina metiendo abajo pero bueno ya el equipo estaba saliendo a flotir ahora es que nos han ayudado también en el primer equipo varios jugadores con nosotros han entrenado habitualmente hasta 5 o 6 chavales y hemos hecho debutar también esta temporada alguno de ellos incluso Areva lo que es todavía juvenil de segundo año está en dinámica de primer equipo y ha debutado y ha jugado incluso partidos de titular y bueno yo estoy muy contento con el trabajo que se hace en la base pero sí que es cierto que para dar un pasito más en el caso de la gimnasia seodiana es necesario que ese juvenil ascienda a división de honor para poder mantener a esos jugadores que como bien dice Pablo al final los jugadores que destacan terminan acabando en canteras más grandes como la de Valladolid como la de Lumancia como la de la cultural de Onesa que al final es normal es lógico porque son canteras muy atrayentes que te dan esa posibilidad a ese jugador de profesionalizarse más incluso de dar ese salto al fútbol profesional y obviamente nosotros en ese sentido ahora estamos en esa labor de formar jugadores para equipos más grandes el futuro debería ser que la gimnasia seodiana en este caso pudiese dar un salto de categoría tanto a nivel senior en segunda B como a nivel juvenil en división de honor para que esos jugadores de la cantera nos nutricen a nosotros al primer equipo y no a otros y no a otros lunes Sí Próximamente se va a crear una división intermedia entre la segunda y segunda B además van a hacer cinco grupos en segunda división B con playos entre los entre los tres primeros de cada grupo ¿Qué os parece todos estos cambios que se van a aplicar en la próxima temporada? David Bueno yo creo que los grandes cambios se suelen dar o por convicción o por compulsión y en este caso parece que es por compulsión por las circunstancias que estamos viviendo lo que afecta al calendario a las jornadas que se dan y bueno pues vamos a ver porque de momento tenemos nos han filtrado ciertas ciertas noticias tampoco sabemos a ciencia cierta el formato pero yo soy más partidario de que los cambios se den por convicción es decir que lleguen porque haya un consenso y porque se vea que es mejor para el fútbol no obstante no soy bueno no soy ajeno a las circunstancias que vivimos y tal vez era la única manera de salir Dios tiene la iglesia al respecto yo como como entrenador a adaptarnos si es cierto de que a mí me preocupa en cierto modo el fútbol más amateur porque yo creo que con estos con este cambio que se va a dar la tercera edición en un par de años va a pasar a ser una categoría de la pretención de la regional intuyo esto es una percepción no tengo una certeza incluso la segunda B pues no sé si va a tener el mismo nivel ya no nivel sino si a los clubs les va a costar todavía mucho más sostenerse tal vez se creen todavía más diferencias entre las categorías de las que ya hay entonces yo lo aflonto con cierta incertidumbre con gran expectación sin un posicionamiento claro respecto a si es lo idóneo porque hay datos que me faltan pero como he dicho al principio yo creo que este tipo de cambios cuando se dan después de un estudio después de una necesidad y después de una un consenso claro entre entre clubs entre todos los estamentos pues suele ser más acertada que cuando sea por unas circunstancias externas si tengo la sensación o bueno creo que todos lo tenemos claro en ese sentido que este cambio de formato se está acelerando se está dando por las circunstancias actuales por lo tanto me genera cierta incertidumbre y preocupación por esas distancias que se van a crear incluso para el año que viene pues bueno la segunda B estás jugando cuatro categorías de los que un equipo de tercera los equipos que asciendan de tercera van a tener la opción de ascender a una categoría que van a estar en la misma es decir aunque asciendas estás a la misma distancia de la de la primera división y en la segunda B una permanencia es de ascender una categoría también enfocándolo desde desde ese desde ese prisma por lo tanto no sé hasta qué punto hasta qué punto es lo lo idóneo y luego había una circunstancia que yo ya comenté lo hablé con César el director deportivo que independientemente del final de este playoff lo hablé cuando se dio se filtra este formato el equipo que ascendiera de los de los cuatro que estamos aquí partía con una gran una desventaja competitiva porque iba a empezar a planificar tres meses después que prácticamente 80 equipos en segunda B o 70 equipos y yo creo que ahí pues no sé no sé si había medidas mejores pero pero sí es cierto que en este sentido ha generado desigualdades y luego respecto a estas medidas también aprovecho y aunque hayamos acabado con el final que deseábamos con ese ascenso yo creo se está popularizando mucho el hecho de 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 no penalizar con las medidas los descensos por las circunstancias que se están dando que podemos valorar si es una medida acertada o no pero no se está en proporción no se está tomando esas medidas con los equipos que han estado arriba parece que se está premiando a los equipos que han hecho peor temporada y equipos que se han han estado peleando en puestos altos no se no se les ha premiado en la misma proporción y yo ahí sí quiero romper una lanza a favor de eso es decir yo creo que el mensaje que se manda a la sociedad es un mensaje de que bueno aunque las cosas no hayan se hayan hecho lo mejor posible o equipos que están en descenso a 15 o 20 puntos de la permanencia se han salvado y equipos que han estado peleando peleando un campeonato o estando ahí arriba o peleando un playoff un quinto un sexto puesto no se les ha dado ningún tipo de recompensa entonces parece que se ha premiado más los equipos que peor lo han hecho que los equipos que lo han hecho bien durante el año y ahora con esto también que está saliendo de que tal vez una segunda edición de 24 equipos que ocurriría y entendiendo que me alegraría sobre todo por el Numancia que tengo grandes amigos allí que ocurriría el año siguiente habría dos plazas menos a priori que la segunda de Pro entonces yo creo que hay que si se se tiende por premiar o por no penalizar a los equipos que están en descenso debería haber una misma proporción para los equipos que han hecho una gran temporada es mi opinión personal entendiendo que no había una decisión que contentase a todos por supuesto Pablo Bueno pero un poco como David lo único que es una cuestión que tampoco me hago y por ejemplo cuando se empezó a rumorear estaba alarma con cómo se iba a reanudar la competición con qué iba a pasar cada uno miraba sus intereses y demás la verdad es que es un tema con el que acabo muy cansado y con el que sigo estando cansado porque al final la gente que tiene que tener claro hacia dónde va el futuro del fútbol español veo que no lo tienen y que estamos yendo a impulsos y no sé si a veces hasta dudando si buscando X intereses entonces bueno es algo que no entro porque no tengo nada que opinar ahora sí que por interés de Soria de mi ciudad y de mi club a ver si se resuelve lo de esa Liga de 24 en segunda división más que nada porque creo que se ha hecho una chapuza y que tenemos bastante derecho para exigirlo pero bueno al final es lo que te digo que como no ha habido un camino recto y lógico dentro de todo de todo esto que sí por fuerza mayor pero dentro de todo este camino que hemos vivido todos pues bueno al final pasa esto cuando hace las cosas más desde el principio pasa esto y la verdad es que es un tema en el que como profesional del fútbol o como persona que ama el fútbol este deporte estoy un poquito cansado de todo lo que está removiendo el tema lo que venga yo lo cogeré y actuaré como entrenador y nada más que es lo que me compite Manu bueno pues creo que tanto Pablo como David lo han explicado muy bien yo creo que todos somos conscientes de la situación pero también somos conscientes de que la decisión siendo impopular creo que ha sido pues intentar contentar más a los equipos de abajo que obviamente premiar a los equipos que habían hecho mejor las cosas a partir de ahí pues lo que ha hecho Pablo nosotros al final somos entrenadores no somos los que tomamos decisiones yo estoy totalmente en desacuerdo tanto con el formato de periodo que se hizo como con las decisiones tomadas en cuanto a las nuevas divisiones creadas porque creo que supone un un descenso para todos los equipos de tercera división y al final el fútbol modesto es el fútbol que más fichas federativas tiene el que más seguimiento de arraigo tiene porque es cierto que los equipos Real Madrid Barcelona etcétera tienen muchos seguidores pero al final los seguidores reales los que van al campo los que se gastan su abono y tal son los pues eso los equipos de provincia yo estoy seguro que los tamarones están mucho más orgullosos de su equipo a día de hoy que los del Real Madrid con el fútbol día y no tengo ninguna duda de eso entonces al final se está perjudicando a esos jugadores a esos entrenadores a esos fieles aficionados y ¿para qué? para contentar a quién a los equipos más fuertes más potentes de esas divisiones no lo sé creo que el formato y la decisión que se tomó no es la correcta pero ya te digo nosotros no tomamos decisiones y solamente nos queda pues intentar pelear intentar adaptarnos luchar con con todas nuestras fuerzas por por llevar a lo más alto posible al equipo en el que en el que estemos y y nada más pero sí que creo que obviamente los que tenían capacidad para tomar una decisión y y ayudar a crecer o por lo menos a no a que no decreta el fútbol en este caso que sostiene muchas familias y y a muchos jugadores pues pues creo que en este caso no lo han conseguido ¿Ales? Sí yo creo que está más o menos todo comentado en línea con mis compañeros sí que resaltar pues eso que es que hay cosas de esas decisiones que se están tomando que son objetivas es decir lo que está claro es que el 90% por decir algo de los equipos de tercera división al año que viene van a perder una categoría como ha comentado David los que permanezcan en segunda B con la dificultad que entraña eso van a perder una categoría y bueno y muy pocos o un tanto por ciento de equipos mucho menor pues sí que van a tener esa posibilidad de verse beneficiado pero ya digo esas cuestiones objetivas a priori por lo menos a nivel cuantitativo te hacen ver que como dice Manu al fútbol al fútbol modesto al que más fichas tiene al que más equipos contempla yo creo que no no lo ayuda pues bueno a partir de ahí habrá que ver con ese grado de incertidumbre que comentaba David al principio cuáles son las consecuencias reales sobre todo pues a nivel deportivo de cómo quedan esas categorías desde el punto de vista deportivo de nivel deportivo y también lógicamente económico pues que posiblemente pues esas diferencias entre el fútbol profesional entendiendo que esa segunda B pro podría entrar dentro de él o es una de las intenciones y el resto de categorías tanto esa segunda B como esa tercera pues creo que esas distancias se incrementarían y ya digo desde nuestra o desde mi opinión profesional y personal pues creo que nos haría daño sinceramente pero bueno compartiendo también por una reflexión de que ha dicho Pablo nosotros somos entrenadores y no tenemos esa capacidad de decisión y por lo tanto lo que tenemos que hacer es bueno tratar de adaptarnos a los contextos reglamentarios y competitivos que vayan marcando los órganos que deciden y tratar ya digo de tener esa capacidad de adaptación de la mejor manera posible respecto a lo que ha comentado Pablo y él es ahora no creéis os pregunto no creéis que sería positivo para el fútbol que al menos nos consultaran y nos tuvieran en cuenta o no pero que los entrenadores tenemos ideas que aportar para con esto de los cinco cambios la pausa hidratación este tipo de cosas yo siento que no sé yo lo que percibo más a nivel de categorías que evidentemente hay mucho dinero poco y realmente las decisiones estas se toman yo creo por cuestiones de índole económico pero no creéis que tenemos al menos ideas que aportar que tal vez podríamos ayudar a un fútbol mejor sí yo bueno contesto primero Álex sobre la reflexión que hace David y es lo que cada año que va pasando me entristece más ya no no sé si pasan otros deportes pero pasan el fútbol al final tengo muy claro y desde que soy pequeño y empecé a jugar este deporte y me han formado para entenderlo para disfrutarlo entiendo que este deporte es de los entrenadores de los cuerpos técnicos y de los jugadores y cada año que pasa veo que cada vez pintamos menos en este deporte que al final vamos jugamos y no se nos considera o no se nos tiene en cuenta nada entonces bueno es algo donde tendríamos que reflexionar o tendrían que reflexionar los que creo que tienen que hacer que el fútbol crezca de verdad y al final está creciendo sobre otros ámbitos que están mucho más lejos del deporte y de los valores que tenemos que defender entonces bueno ojalá se nos considerara mucho más o se nos tendría más en cuenta la opinión tanto de técnicos como de jugadores porque al final yo lo tengo muy claro y por eso estoy aquí en este mundillo porque creo que somos los principales protagonistas y cada vez nos están quitando nos están quitando eso y creo que tenemos que luchar todos los por ello porque creo que iría mucho mejor el fútbol en general totalmente de acuerdo creo que el fútbol por poner un poco en orden es de los futbolistas como ya como ya hemos comentado en alguna otra pregunta y en un segundo escala nos podemos permitir el lujo de Guillogero decir que somos ese segundo estamento pues digamos que hace mover un poco este mundo y que tiene y que tenemos cierta repercusión en lo que es el día a día del fútbol y sin embargo la sensación yo creo que tenemos todos es que cada vez hay otras figuras vamos a dejarlo ahí dentro del mundillo del fútbol que son realmente las que toman las decisiones y muchas veces claro primando posiblemente pues argumentos o contenidos que no son los deportivos o los futbolísticos por encima de otros entonces creo que creo que no se está yendo por el buen camino en ese sentido y bueno esperemos que que estas palabras que hemos dicho ahora y que seguro que muchos compañeros comparten pues algún día se oigan y por lo menos como dice David ya no si tengamos capacidad de decisión pero si por lo menos de opinión como profesionales como técnicos como preparadores físicos los futbolistas con su estamento pues porque realmente creo que al final somos los que estamos ahí en el día a día los que sabemos un poco lo que es preparar una semana de entrenamiento lo que es competir en un formato cada tres días cada cinco cada bueno yo creo que ahí pues sí que creo que nos deberían tener un poquito más en consideración en el día a día a la hora de estas situaciones Maru ¿tú quieres decir algo con respecto? Sí bueno me sumo a lo que han dicho los compañeros al final creo que la clave está también en que bueno los clubes tienen ciertos órganos de representación o por lo menos tienen voz en las federaciones bueno también está organismos como Proliga que representan a varios clubes los jugadores tienen a la APE al final es un sindicato de representación de los futbolistas que bueno puede funcionar mejor o peor pero sí que tienen voz en este caso los jugadores y quizás falta un sindicato de entrenadores que tenga fuerza que tenga peso en el fútbol para que esa voz que tenemos y esa opinión que podemos tener respecto a ciertas decisiones ciertas normas que también afectan como bien han dicho los compañeros no solamente a los jugadores sino también a los a los entrenadores directamente pues podamos tener voz y nos pueda escuchar y bueno ya si nos hicieran alguna vez caso pues también sería fenomenal pero bueno quizás nos falta ese sindicato de entrenadores que tenga peso que tenga fuerza en el fútbol en cambiando de tema en muchas tertulias deportivas o hasta entrenadores de equipos de primera división siempre se le oye la frase de títulos tiene que ser obligatorio con jugar bien vosotros que opináis al respecto o también creéis que hay que ganar independientemente de si se juega bien o se juega mal Álex empiezo por ti bueno empezaré por ese tópico que es que es jugar bien ¿no? creo que en ese sentido pues bueno pues ciertas corrientes o ciertas propuestas de juego como suelo decir en los últimos años han hecho entre comillas mucho daño a que parece ser que solo había una única manera de poder jugar a ese deporte y yo personalmente y eso sí que es opinión creo todo lo contrario creo que el fútbol si algo nos posibilita es el crear diferentes contextos diferentes estructuras diferentes modelos de juego decía eso que al final creo que opinión personal que precisamente a mí el fútbol es una de las cosas que en su momento pues me enamoró y que me apasiona día a día es eso la cantidad de contextos de estructuras de modelos de juego que creo que en ese sentido el fútbol nos posibilita muchos caminos para ya digo dentro de esa lógica interna del deporte pues bueno tratar de ganar en este caso dentro del deporte sobre todo de rendimiento en el que estamos ahora y ya digo creo que en ese sentido al fútbol hace más rico eso el no pensar que hay una única una única manera de proponer un juego que entendemos como jugar bien o como más vistoso y ya digo yo en ese sentido sí que me muestro la opinión que precisamente eso esa versatilidad esa capacidad de diferentes propuestas es a mí lo que me parece que el fútbol esa frase que el fútbol está todo inventado pues para mí gracias a Dios no lo está y cada día pues nos hace reinventarnos pensar en nuevos contextos en nuevas propuestas y ya digo eso yo dentro encima como en el caso de mis compañeros de nuestra juventud pues también nos hace pues tener esa capacidad de querer mejorar de querer ya digo formarnos más compartir charlas como estas para crecer como entrenadores y poder ayudar a nuestros futbolistas en esos diferentes contextos que creo que el fútbol nos permite a partir de ahí pues es evidente que el fútbol rendimiento pues exige resultados y eso creo que a nadie se le escapa y bueno al fin y al cabo pues creo que estamos ya digo dentro de ese fútbol de rendimiento que al final pues bueno dentro de nuestras propuestas buscamos que sean pues lo más pues competitivas posibles y obtener esos resultados que nos permitan también dar continuidad a nuestros proyectos que a veces pues bueno no es posible y no te permiten y por lo tanto hay que buscar pues ya digo que esas propuestas que no tiene que ser única pues te acerquen a esos resultados que te permitan poder desarrollar un proyecto o una temporada y acercarte a los objetivos deportivos del equipo y del club evidentemente David si yo creo suscribo todas las palabras que he dicho a los o sea no puedo estar más de acuerdo puedo añadir alguna cosilla que me venía a la cabeza según hablaba pero todo lo que ha dicho Álex estoy totalmente de acuerdo en cómo lo ha dicho y el mensaje que ha mandado en esto hay yo añadir dos cosas las etiquetas que tendemos a ponernos nosotros incluso los entrenadores y esas etiquetas pues van desde un prejuicio y desde y desde una descontextualización que muchas veces habría que ver al mismo entrenador en diferentes clubs o diferentes equipos o diferentes posibilidades para poner etiquetas punto uno esas etiquetas yo creo nos limitan muchísimo a la hora de mirar un poquito más allá y luego esa respecto a tu pregunta Alberto no sé hasta qué punto podemos disociar o disociamos continuamente en cuanto a jugar bien a ver qué sería jugar bien me ha parecido correctísima la pregunta de Álex con el resultado ¿vale? es decir parece que jugar bien va por un lado y el resultado va por otro entonces en fútbol rendimiento suelo decir que a mí me gusta el juego que hace daño al rival y que limita las posibilidades porque parece que jugar bien solo hablamos en la fase con balón no hablamos de la fase sin balón y hacer bien las cosas es decir hacer daño al rival cuando tienes el balón es una de las fases del juego pero también entiendo que jugar bien implica que el rival no te haga no te haga daño no te genere ocasiones en la fase sin balón entonces agarrarme a las palcas de Álex que yo creo que lo has escrito perfectamente o me siento identificado ¿vale? en la riqueza que tiene el fútbol es que cada uno lo puede ver de una manera entender de una manera juntar de una manera y yo creo eso es la riqueza pero para mí hay una tendencia o ha habido una tendencia muchos años de asociar jugar bien con jugar bonito y asocio el jugar bien con limitar las posibilidades del rival y hacerle daño en la fase con balón a partir de ahí hay diferentes caminos y creo que como entrenadores diría que tenemos también me atrevería a decir la responsabilidad de que nuestros equipos manejen diferentes registros para para ser un equipo sátil y un equipo que pueda tener diferentes alternativas en el juego tanto en la fase ofensiva como en la fase defensiva ¿Manu? Bueno pues muy muy en la línea de lo que han dicho los dos compañeros al final jugar bien para mí y creo que para para la mayoría ¿no? de los que tenemos la suerte de poder entrenar es básicamente eso ¿no? intentar que conceder el menor mínimo o sea el menor número de ocasiones y por contra con balón intentar crear el máximo nivel de oportunidades para marcar goles es decir atrás ser un equipo bien organizado que conceda muy poco y luego adelante con balón pues ser un equipo resolutivo con muchas variantes que pueda hacer daño al rival de muchas formas y que pueda hacer gol sobre todo que al final es el objetivo principal ¿no? si tú mantienes la portería cero y marcas un gol vas a ganar siempre seguro con lo cual tienes que ir a unir esas dos facetas luego dentro de lo que es el fútbol al final hay varios momentos puede haber tres puede haber cuatro puede haber cinco yo lo diferencio sobre todo en cuatro ¿vale? en lo que es el comportamiento sin balón el comportamiento con balón que es lo que hemos hablado luego las transiciones que creo que son importantísimas y son fruto de muchos goles tanto a favor como en contra en los partidos y luego la parte de la pelota parada ¿no? de las acciones a balón parado el equipo que domina esas cuatro facetas es el equipo que mejor juega para mí para mí un equipo que a balón parado te hace daño que en transiciones es vertical y muy agresivo que luego sin balón no te concede y que luego con balón sabe cómo tratar el esférico y llevarte y hacerte daño de varias formas para mí es el equipo que mejor juega a partir de ahí pues el debate es infinito pero me parece más un debate de bar ¿no? de aficionado de este juega bien este juega mal este tal que un debate de realidad de entrenadores que al final todos sabemos que lo de jugar bien significa eso minimizar las virtudes del rival y conducir las vidas al máximo con el fin del objetivo obviamente que es ganar Pablo pues nada Alberto yo suscribo todo de hecho te habría contestado exactamente igual como te ha contestado Vales con ese tópico que es jugar bien en el fútbol y luego tanto David como Manu han dado pues bueno apuntes ¿no? que hacen que un equipo juega bien cuando hace bien eso yo por meter un matiz más para mí jugar bien es en el que el equipo entienda lo que está pasando en el partido ¿no? cuando tiene que hacer unas cosas cuando tiene que hacer otras si entiendes el juego creo que estás jugando bien ¿no? es como cuando haces un juego de mesa si lo entiendes pues te da más opciones de ganar entonces bueno sobre todo eso que el equipo entienda lo que tiene que hacer porque hay muchos factores en el partido que no son entrenables y que no dependen de ti el rival te hace una cosa te hace otra te propone una cosa te juega con una estructura con otra pues el equipo entienda lo que tiene que hacer en ese momento para contrarrestar y para intentar hacer más daño en sus grados débiles o donde creas que ese equipo puede tener quizás menos recursos ¿no? en ese momento entonces bueno interpretar el juego creo que es jugar bien como resumen a todo ello un equipo sólido entrenado por vosotros ¿dónde deben estar las claves para que sea fuerte? Manu quería empezar contigo por eso un equipo entrenado por ti donde tiene que estar sólido en el campo bueno en todas las líneas al final creo que viene mucha esta pregunta a la anterior ¿no? de jugar bien al final a mí me gusta mucho que el equipo crezca desde atrás aunque pueda aparecer o o yo pueda comentar cosas al final me gusta que el equipo crezca desde atrás desde la defensa que se sienta cómodo que se sienta bien arropado que tenga una estructura defensiva bien organizada y a partir de ahí pues ya ir creando estructuras con balón que nos puedan facilitar también por mi forma de pensar o de entender el juego también cuando he sido futbolista me gusta que el jugador tenga mucha capacidad de decisión y que sea muy libre en esa toma de decisión es decir no me gusta automatizar muchos movimientos ni mecanizar salidas de balón ni movimientos de ruptura de apoyo etcétera me gusta más en base al juego que el jugador tome decisiones y que sea él libremente el que como ha dicho Pablo Ayuso entienda el juego y a partir de ahí de ese entendimiento del juego pues busque que sea lo mejor para el equipo obviamente todo esto tiene un trabajo obviamente también en parte analítico y en parte pues bien estructurado para que el jugador tenga diferentes soluciones que tú en tu entrenamiento le proporciones pero básicamente es un equipo que crezca desde la defensa y que a partir de ahí organizes un ataque para mí con las máximas variables posibles porque al final los equipos y para mí el Zamora en este caso es para mí el mejor de la categoría te sabe atacar de diferentes maneras te sabe atacar directo te sabe atacar combinativo para mí en transiciones es un equipo espectacular muy vertical los jugadores no se lo piensan encima tienen un buen último pase y unos delanteros muy listos intuitivos en el desmarque entonces al final creo que es todo eso dotar al equipo de las máximas variables posibles en ataque y luego obviamente una estructura defensiva bien organizada que permita que los rivales obviamente no encuentren fisuras para hacerte daño Pablo bueno creo que la pregunta era donde me gustaría que mi equipo sea más sólido entonces bueno yo hablando de solidez iría a responderte hacia que me gustaría que mi equipo sea sólido en las líneas defensivas porque al final donde en líneas ofensivas con balón en campo rival lo que quiero es que mi equipo sea alegre no sólido el ataque con un orden y un criterio porque luego puede haber una pérdida pero creo que la solidez la relaciono mucho con el trabajo defensivo entonces donde no hay que conceder cerca de tu área en el área donde el equipo rival te puede hacer gol en campo rival lo que quiero es que mi equipo sea alegre que no tenga nerviosismo que con balón se sienta cómodo y que jueguen con mucha creatividad es un poco mi punto de vista David bueno sí me uno me ha dicho Pablo también habría que hacer una pregunta que entendemos cada uno por solidez lo asociamos seguramente lo asociamos todos con una fase defensiva por lo que ha comentado Pablo pero bueno yo ahí sabemos trato de desmarcarme de de mi ego no lo consigo siempre respecto a lo que me gustaría de mis equipos los equipos que entreno mejor dicho porque ahí yo creo que a lo que yo aspiro como entrenador es en cada club adaptarme a la idiosincrasia que cada club tenga y adaptándome a ella sacar optimizar al máximo al equipo yo creo los equipos más allá de las estructuras que dispongan o juegan de una manera a otra transmiten una serie de sensaciones y bueno pues vamos a vincularlo mucho en el fútbol profesional la idiosincrasia que tiene el Barcelona con la que tiene el Atlético Madrid son mis pares entonces yo creo que cada club tiene una particularidad tiene unas señas de identidad basadas en una historia y tiene sus equipos más representativos en esa historia yo como entrenador aspiro siempre consigo por supuesto de adaptarme y tratar dejar a mi ego y no es que hacer o pretender que el equipo que entreno haga lo que a mí me gusta pretendo adaptarme yo creo que los clubes son más importantes que los entrenadores y los jugadores que circunstancialmente estamos y ahí tenemos que ser el reflejo de esos clubes que tienen una historia y algunos otros que tal vez no la tengan tanta por lo tanto esa palabra solidez y asociándolo tal vez a la fase defensiva también tiene que ir vinculada las experiencias que he tenido han tenido ciertas ciertas similitudes esta vez Baracaldo y Zamora tiene bastantes coincidencias pero nada que ver con el yo entonces yo he hecho cosas diferentes yo he pretendido hacer cosas cosas diferentes en ambos clubes con esa peculiaridad ahora ya te digo que todos los entrenadores todas las personas tenemos un ego la diferencia es cuando el ego te tiene a ti y cuando todas las decisiones las tomas respecto a ese ego que trato trato que no me no me influya no me afecte tanto y me pongo siempre al servicio del club o trato de ponerme respecto a lo que el equipo necesita ¿Alés? Bueno yo en este caso quería relacionarlo también con la palabra identidad aunque sí que es cierto que no iba tanto por lo que comentaba David de los clubes quizás también por mi experiencia en este caso que no está tan relacionada a diferentes a diferentes clubes sino más bien a la identidad es decir a ser sólido asociada a la identidad del equipo es decir eso para mí sí que me parece fundamental que el equipo sea sólida en cuanto a su idea a su identidad ofensiva defensiva en las transiciones que ha comentado Manu en las acciones a balón parado en la manera de gestionar un poco y funcionar en el día a día a modo de vestuario como club también un poco asociado a lo que ha dicho David entonces ahí sí que me parece fundamental que esa solidez aparezca más allá que luego aparezca también ese entendimiento del juego asociado a los diferentes contextos es decir tú puedes tener una identidad muy sólida pero por relacionarlo con un contexto de Castilla y León esa identidad muy sólida posiblemente no sea lo mismo el día que vas al Ruta a la Plata que el día que vas al campo de la Virgen del Camino o al año que viene que nos tocará volver al campo de la Cebrereña entonces tiene que tener esa versatilidad pero sí que es cierto que me parece importante que tu equipo en este caso entendido como no tuyo sino como el equipo al que entrenas como habéis comentado pues tenga esos rasgos sólidos respecto a esas ideas a esos principios del juego y no del juego que te hacen al final pues bueno tener cierta seguridad y aparentar pues cierta linealidad respecto a hacia cómo quieres y hacia dónde quieres ir por puntualizar una cosa también que no quiero tampoco desmarcarme mucho de lo que hemos comentado que siempre relacionamos solidez muchas veces con la fase defensiva en mi caso por ejemplo de este año sí que hemos tenido un contexto muy concreto en el cual cuando en este caso yo paso a ser primer entrenador pues yo sí que detecté que el equipo por ejemplo desde el punto de vista de la fase defensiva pues teníamos ciertas no sé cómo llamarlo debilidades vamos a dejarlo ahí que teníamos que solucionar entonces sí en ese momento yo sí que detecté que teníamos que dar una prioridad a buscar esa solidez defensiva en este caso no entendiéndola como esa fase en nuestro área propia sino la fase defensiva en el cómputo global y bueno sí que ahí en ese caso dimos prioridad a ajustar ese tipo de circunstancias pero bueno ya digo me decantaría más por un poco lo otro que he comentado en la primera respuesta y la última pregunta que os quiero plantear es si se nos ofrece facilidades a los entrenadores para seguir formándonos Pablo empieza por ti por favor bueno una pregunta yo tengo que pensar un poco creo que creo que debería ser mayor y me voy a mojar creo que todos los clubes todas las federaciones tendrían que poner muchas más ayudas y muchos más medios para el crecimiento de los técnicos porque al final mucho pensamos en el crecimiento del jugador pero creo que somos una pieza fundamental creo que se está mejorando en ámbitos en el club estamos haciendo también unas formaciones internas pero creo que bueno pues por ejemplo lo que hemos hecho hoy que al final viene una iniciativa tuya propia creo creo que este tipo de charlas coloquio pues bueno dan eso a veces también es la falta de tiempo porque por ejemplo en el confinamiento he aprovechado muchísimo para ver todo tipo de charlas cursos escuchar a la gente que me gusta y aprender de todo el mundo y a veces quizás es eso la falta de tiempo el fútbol te absorbe mucho y a estos niveles sobre todo entrenas prácticamente todos los días partido no encuentras tiempo para desconectar y pasarlo con tu gente entonces quizás a veces también es falta de eso de que a estos niveles ya el fútbol te absorbe pero sí creo que la formación es fundamental sobre todo en los técnicos para transmitir eso o no esos conocimientos al jugador y se puede siempre hacer mejores siempre creo que nos olvidamos un poco de ello muchas veces y los clubes y federaciones tendrían que poner muchas más facilidades a esto Manu pues yo creo que la clave de todo esto lo ha dicho Pablo al final es el tiempo yo creo que todos los que tenemos interés por formarnos continuamente pues hemos aprovechado ese tiempo de confinamiento para hacer cursos para acudir a charlas de las que ha hecho por ejemplo la Asociación de Castilla y León sí que con Pablo he coincidido en alguna porque le veía ahí en la cámara pequeñita y tal y hemos estado entonces al final el tener tiempo te da te da capacidad para seguir formándote ¿qué pasa? que obviamente el fútbol absorbe mucho por desgracia la mayoría de los entrenadores no nos dedicamos profesionalmente a ello con lo cual tenemos otra actividad laboral para complementar entonces al final eso te ocupa más tiempo todavía entonces al final ¿qué haces? te dedicas el tiempo libre que tienes a la familia a los amigos a seguir formándote entonces al final creo que el tiempo es muy concreto muy corto para formarte y los que hemos tenido tiempo ahora en el confinamiento yo por ejemplo he dejado de trabajar he estado en casa y me he dedicado a formarme yo creo que todos los entrenadores que han tenido tiempo han dedicado ese tiempo a formarse ya no digo hacer cursos o charlas sino ver partidos de tu equipo analizar rivales ver jugadores etcétera etcétera ¿qué pasa? que habitualmente ese tiempo no disponemos de ello pero vamos yo creo que si el ejemplo claro está en los tres compañeros que tengo y más el resto de compañeros del grupo que son auténticos profesionales que dedican muchas horas y es que por eso los equipos están muy bien trabajados y no ves un equipo que digas bueno este equipo es fácil meterle mano no no al contrario tienes que estar muy concentrado y sabiendo muy bien dónde te pueden hacer daño y eso es porque hay un trabajo detrás de los entrenadores enorme y ojalá ojalá tuviéramos más tiempo para seguir ese proceso formativo aunque sí que es cierto que bueno algunas federaciones o cursos académicos sí que podrían tener algunas facilidades yo por ejemplo soy profe de los niveles de entrenador en Madrid pero claro solo es por las tardes por las mañanas no hay porque obviamente casi todos esos centros académicos utilizan colegios por ejemplo no tienen un sitio fijo donde hacerlo y solamente lo pueden hacer por las tardes entonces al final ahí sí que nos limitan porque claro si por la mañana a lo mejor tienes un poquito de tiempo pero no puedes porque no hay ofertas pues es complicado pero bueno yo creo que al final la clave es el tiempo no disponemos de todo el tiempo que quisiéramos Alex yo en este caso quería apoyarme en David con permiso por la edad en que yo pienso que sinceramente hoy en día sí que hay más cursos formaciones ahora a través sobre todo también de las nuevas tecnologías que quizás había hace 15-20 años 15 años vamos a poner no es si me equivoco David pero claro sí que es cierto que luego es eso el contexto del tiempo que han comentado tanto Pablo como Manu muchas veces el acceso ya no solo aquí pues bueno quizás hemos sido también políticamente correctos ya es una cuestión de cada uno no de nosotros sino de los técnicos en global a veces también esos aspectos económicos es decir hay formaciones que yo entiendo que tienen calidad y que hay gente que quizás no pueden acceder a ella por sus circunstancias en ese caso en ese momento yo para mí sí que hay más formación creo que hoy en día es fundamental creo que iniciativas como esta que has tenido Alberto creo que son formaciones no oficiales vamos a llamarlo así pero que creo que a mí personalmente son las que muchas veces más me enriquecen y en ese sentido pues ya digo tenemos que intentar llegar a un punto en el cual tengamos un acceso más digamos fácil o directo y luego encontrar esos momentos de tiempo que realmente pues como digo yo que también la información de esas formaciones sea de calidad muchas veces pues bueno al final yo creo que todos hemos estado en multitud de formaciones de un tipo o de otro y hay veces que dices esta charla o este coloquio o este curso le he exprimido al 100% y sin embargo otros que dices pues quizás no han concentrado esa información de calidad y lo que hemos hecho ha sido cumplimentar muchas horas y claro hoy en día pues en el día a día de un entrenador con una temporada de 10 meses más un posible play-off total pues muchas veces no tienes porque el día a día pues te requiere muchísimo tiempo en cuanto a planificación preparación de entrenamientos visionado de rivales visionado de análisis propio y otras tantas cosas que bueno que dentro del día a día de un club van apareciendo y en ese sentido pues bueno quizás buscar ese equilibrio entre esa accesibilidad a la información y también creo que es importante que hoy en día que cada vez hay más pues se trate también desde las organizaciones o federaciones clubes que lo hagan que sea realmente pues eso información dentro de lo que se pueda siempre de optimizar esa calidad de la información que creo que que cada vez pues intenta hacer más David Sí, coincido coincido a ver esto cuando atendiendo a tu pregunta lo diría como dice el gran azcar gorda depende depende cuando tú lo compares es decir si lo comparas con otros países por lo que me dicen compañeros que he tenido la posibilidad de cuestionar al respecto en España hay muchísimas más posibilidades de formación de hecho hay muchos técnicos que vienen del extranjero a España a formarse pero en ese sentido por lo que tengo entendido hay pocos países que tienen tantas alternativas como aquí ahora si lo comparamos con lo que desearíamos pues seguramente desearíamos más y de más calidad también si lo comparamos como ha dicho Alex muy bien ya me he dado cuenta que voy peinando canas aunque sea aquí abajo o aquí arriba porque llevo muchos años 21 años entrando y yo si recuerdo en mis orígenes grababa todo y me costaba encontrar me costaba encontrar y para ir a un congreso entre ahora salía uno puntualmente recuerdo ir a uno con 21 años ahí en San Senso Pontevedra y me costaba encontrar hace 10 años me pasaba todo el verano luego lo que habéis dicho el tiempo cuánto estás dispuesto a sacrificar esto 24 horas tenemos todos pero también tenemos compromisos familiares profesionales personales en este caso cada uno elige lo que está dispuesto a sacrificar ¿vale? elige dentro de sus posibilidades dentro de su situación ¿vale? pero en ese sentido yo recuerdo hace 8 o 10 años es que en varios veranos era donde tenía tiempo porque durante el año es muy complicado entrenando de congreso en congreso ahora ya no solo son los congresos son las formaciones online cada vez están más en auge y yo creo que cada vez hay más no sé si tanto como nos gustaría no sé si como bien decís tienen el nivel o la calidad de lo que demandamos yo sí me he dado cuenta ya llevo ya unos 4 o 5 años donde lo que demando a nivel de formación no lo encuentro en las formaciones con un ámbito futbolístico y me explico eso yo he devorado todo tipo de formaciones y de todas sacas algo de todas aprendes hasta la peor aprendes cosas pero pero hay un hay un aspecto para mí fundamental determinante en lo que va cada vez más determinante en lo que va cogiendo esta dirección de liderazgo de la de la gestión de equipos y extrapolable a cualquier tipo de equipo que en el ámbito de fútbol a mí se me ha quedado muy corta muy corta es toda la gestión mental emocional de los equipos construir como ha dicho antes Sales esa identidad yo yo en las formaciones que yo personalmente he hecho tantos oficiales como extraoficiales no he encontrado nada en el mundo del fútbol que me ha inspirado como otro tipo de formaciones ajenas al fútbol que para mí son fundamentales en las habilidades de liderazgo que he tenido de entrada y yo ahí ya llevo cuatro o cinco años donde mi sensibilidad va por ahí va por ahí formarme en otro tipo de competencias y habilidades no específicas del fútbol para esa gestión de hecho ahora empiezo una formación de doce días de PNL y creo que no tiene nada que ver con el fútbol seguramente no me encuentre a nadie el fútbol pero estoy convencido que voy a sacar un montón de habilidades para la gestión de equipos en esa fase que creo que cada vez es más bueno en esa fase en ese aspecto que cada vez es más determinante yo creo que la evolución de los entrenadores va más allá del aspecto condicional técnico-táctico que todo eso creo que cada vez estamos todos mejor y más preparados pero para mí hay otro ámbito que para mí es el motor de cualquier equipo donde yo sí he demandado y no tiene otro tipo de disciplinas para formarme como me gustaría esa es mi percepción desde mi visión ahora también te digo que hace 20 años demandaba otro tipo de cuestiones hoy en la vice-entrenador que soy lo que realmente me genera inquietud interés no tiene nada que ver con las formaciones explícitas en ámbitos futbolísticos yo ya no tengo más preguntas para plantearos y si os quería decir que aprovechando que estamos los cinco juntos si alguno queréis decir alguna cosa o sacar algún tema que aprovechar la pasión iba a abusar de la confianza con David pero bueno quizás le tiraré la pregunta como tengo su teléfono individualmente vamos si quieres te la tiro por aquí porque es verdad que es algo y ya por amistad y por confianza que me voy a atrever a hacerte la pregunta David porque lo ha analizado mucho además ya me sorprendió mucho en el partido y yendo a lo futbolístico un poco una pregunta un poco atractiva y lo sigo pensando y ya dentro de la desconexión alguna vez me viene a la mente y digo ¿por qué David haría esto? que me cambiaste los centrales de perfil e intenta analizar mucho exactamente el motivo y tampoco sé si es por algo mío algo vuestro si te atreves o quieres contestarme el cambio de piña con Raúl de perfil en el partido en el partido en el partido de play-off dices ¿no? en el partido de play-off bueno sea la circunstancia de la lesión de Asiel que ya sabéis que era el que más minutos venía jugando teníamos varias alternativas ahí para resolver y si es verdad que cuando empezamos a probar empezamos con Raúl en izquierda y piña en derecha pero nosotros ya lo sabéis no desveló nada este año en las diferentes estructuras que hemos utilizado que hemos utilizado en fase ofensiva y defensiva que más hemos repetido lo cual no quiere decir que haya sido la que hemos utilizado siempre en salida hacíamos bueno en la fase ofensiva mutamos a ese 3-5-2 en ese 3-5-2 el lateral que cogía más altura era el izquierdo donde más descargamos el juego con esa estructura de ese 3-5-2 donde más progresas en el juego normalmente ante la mayoría de estructuras es por los dos laterales que yo llamo en defensa de 3 yo le llamo lateral ¿vale? donde más progresamos en el juego era por ahí y entendíamos que teníamos ya unos automatismos muy identificados para esa salida con tanto con piña como con parra para progresar el hecho de pasarle a Rulo en el perfil izquierdo y a piña en el derecho de hecho su sinergia sus automatismos sobre todo los de piña le tendían a perfilarse a la izquierda y a no progresar en el juego de igual manera y Rulo sé que se hubiese adaptado ahí pero esa salida que nos daba piña la teníamos muy automatizada y de hecho se nos da una paradoja creo que con esto más o menos te he contestado que era más en la fase ofensiva que defensiva por nuestros automatismos propios pero luego es que para el siguiente partido contra Vanu contra Segoviana les cambiamos de perfil jugaron Raúl en izquierda y en derecha porque bueno aquí hubo un análisis todavía mayor en el sentido que bueno el cuerpo técnico nuestro hizo un trabajo espectacular analizamos los 88 goles que el grupo gallego no pudimos no tuvimos imágenes que se dieron en el playoff tanto en tercera como en segunda B ¿sí? de dónde venían pero no sólo de dónde venían sino la jugada anterior de dónde venía es decir si un gol de córner qué jugada qué acción había producido el córner eso es también analizamos mucho tanto nuestro partido como el que habéis jugado en Segoviana y Arandina qué circunstancias del juego daban más productividad más el partido por supuesto sobre todo el de vuelta en Segovia donde donde la Segoviana fue muy superior a nosotros y en el compendio de todo llegamos a una reflexión de que claro estamos cuando bajo mi punto de vista estamos cuando un deporte un poquito diferente en el sentido de circunstancias anómalas 4 o 5 meses sin competir un playoff a cara perro a 90 minutos sin ida y vuelta después de una inactividad con una pretemporada típica y que te lo juegas a todo a todo o nada entonces todo eso de qué manera impactaba en el desarrollo habitual del juego y con ese análisis que yo no me quedé muy satisfecho del primer partido que hicimos analizamos también el aspecto emocional del jugador jugar sin público más las pausas de hidratación más las cinco sustituciones y eso está cambiando eso a mí cambia el juego influye entonces analizando todo eso llegamos a la conclusión de que había habido muy pocos equipos que en el ataque posicional que yo llamo desde campo propio había sacado mucha productividad al juego por todas esas circunstancias podemos entrar pero no me quiero extender mucho había sacado productividad al juego sí desde campo rival pero claro de dónde nacía ese ataque posicional en campo rival normalmente de situaciones de más de juego directo entonces entendíamos que esa salida ese 4-1-3-2 que muchas veces hemos desarrollado en fase defensiva esa fase 3-5-2 no era la idónea para enfrentarnos en este caso a la servillana por eso cambiamos el perfil porque para buscar unas situaciones más directas donde no generamos salida de 4 entendimos que la pierna natural era más idónea lo que no quiere decir que hayamos acertado sino que nos sentimos más más cómodos de esto también cambió nuestra estructura también porque vimos que nos agobiana contra la andina en fase de iniciación fue creciendo en el juego es decir al principio bajo mi punto de vista corregirme si me equivoco Manu se asumieron pocos riesgos por lo tanto necesitamos tener una estructura que en el duelo en el juego directo el equipo contrario nos diera más más solidez que hemos antes hablado y entonces variamos un poquito y también entendiendo que el partido de vuelta en Segovia esa fase el segundo balón después de la disputa la segoviana por varios motivos no solo por cuestiones tácticas sino por el nivel de intensidad de agresividad fue superior a nosotros entonces tomamos diferentes decisiones para los dos partidos simplificamos mucho por esos motivos no te agradezco mucho David además me atreví a hacértela pero bueno luego vi el partido de la final y vi que los cambiaste de perfil y además es algo que lo hemos comentado más con mi cuerpo técnico ahora de vacaciones dando una perecilla y algún día a ver si me atrevo a preguntar me miramos una atrevida ahora y ya está ¿Alguna cuestión más que queréis hacer alguno otro? Yo sí quiero agradecerlos agradecer lo que he dicho antes al principio que pues este este encuentro porque he aprendido mucho de todos vosotros agradecer a ti Alberto esta iniciativa y sobre todo porque al que más fácil le resulta para estar aquí creo que es mi postura por haber estado por haber acabado ascendiendo pero pero que también agradecer también las felicitaciones de Pablo y Álex que me hicieron por mensaje y la de Manu a masacar el partido que sé que no es un momento fácil y que tuvo el detalle de venir a felicitarme y bueno yo creo que aquí hay mucha calidad profesional pero también humana y para mí esos comportamientos así lo así lo verifican sí yo no sé si vais a hablar pero bueno me hundo un poco a todo para mí ha sido el primer año en tercera división pero la verdad que lo he disfrutado muchísimo y sobre todo bueno me he encontrado no he conocido a muy buena gente en los campos de fútbol entre ellos este y vosotros la verdad que el trato con los tres ha sido ejemplar y bueno ha sido un placer para mi conocernos y espero que que el fútbol nos vuelva a enfrentar muchos años más y desearos muchísima suerte en la próxima temporada y en el futuro estoy convencido David que Zamora hará una gran temporada en segunda vez vais a seguir trabajando igual de bien que hasta ahora y que lo haréis muy bien suerte creo que no necesitáis y en el caso de Manu y Ález pues bueno si nos encontramos en el grupo 8 pues ya sabéis que aquí tenéis una persona para lo que haga falta y yo deseo también que hagáis una buena plantilla que descanséis ahora que todos nos lo merecemos y nos hace mucha falta y que volvamos a empezar con fuerzas pues para seguir haciendo las cosas muy bien como las habíamos hecho así que felicidades y suerte a todos Muy bien Manu dale Vale nada simplemente ya que encima mi discurso final va un poco en línea con lo que ha dicho Pablo pues bueno mi circunstancia en este caso personal pues pese a llevar unos cuantos años ya pues por aquí por el grupo 8 y formando parte del cuerpo técnico de la Randina pues bueno está claro que ha sido mi primera experiencia como primer entrenador y muchas veces pues bueno encima en un contexto yo creo que no demasiado sencillo y bueno y te surgen muchas dudas muchas inquietudes respecto al día a día respecto a bueno a lo que era el desarrollo de la competición desde este nuevo perspectiva profesional y bueno en ese sentido como Pablo la verdad es que es de agradecer el trato que tanto los tres han tenido hacia hacia mí como el resto de compañeros del grupo octavo porque la verdad es que eso al final pues bueno te ayuda te posibilita que bueno que esa adaptación pues sea positiva y nada y por último pues bueno más allá de este agradecimiento también por la por la charla y por el ratillo que hemos pasado ahora dentro de esta fase de desconexión pero no del no del todo pues bueno también pues eso desear suerte a David en esta pues bueno nueva experiencia en segunda B que vamos creo que estamos convencidos todos los que hemos estado trabajando pues en el mismo grupo que David de que van a hacer un gran año me alegra de que encima van a dar continuidad sinceramente a la plantilla y al grupo que ha conseguido estas dos grandes temporadas y bueno y en el caso de Manu y de Pablo pues bueno vamos a estar seguro que en contacto pues bueno también desear que que podáis hacer una confección de plantilla pues lo más apropiada para vuestros objetivos y vuestros posibles y nada y que nos veremos esperemos que pronto que eso también será buena señal de que de que nos atorce un poco esta cosa social sanitaria que también que es importante así que nada gracias por por todo y un abrazo pues nada yo igual me despido de vosotros y bueno lo primero a ti Alberto agradecerte la invitación creo que bueno como han dicho el resto de compañeros creo que es una bonita iniciativa y al final creo que es dentro del deporte al final esto es sano que los cuatro entrenadores que hemos estado compitiendo hasta el último día pues hoy nos veamos compartamos un rato y bueno al final lo has hecho tú posible con lo cual te doy la la enhorabuena muchas gracias y luego pues bueno a David que decirle que creo que ha hecho un trabajo sensacional creo que era complicado después del golpe del periodo de la temporada pasada que al final fue un golpe duro pues el levantar al equipo el confeccionar esa plantilla el volver a generar ilusión creo que es muy complicado y creo que los números que ha tenido son bárbaros y la verdad es que es una es una bueno un referente en ese sentido de ver cómo compite un equipo de cómo puede levantarse de un golpe duro y esperemos que nosotros podamos tomar también ese ejemplo y serlo y también decirle que la verdad es que no no le voy a echar de menos en el grupo porque ha quedado los dos años campeón y nosotros segundos con lo cual me alegro mucho de que hayan ascendido y al igual que ha dicho Álex y Pablo al final todos sabemos que vas a hacer un gran trabajo en segunda división B que el Zamora va a estar compitiendo desde el primer día hasta el último porque tienen grandes jugadores y un gran cuerpo técnico y luego a Pablo y a Álex pues bueno Álex bueno yo estaba sin palabras después del partido de playoff al final es una carga emocional bastante grande y bueno por su renovación creo que se la ha ganado a pulso creo que coger un equipo como él dice primera experiencia con un entrenador coges un equipo que lleva una mala dinámica y lo haces remontar el vuelo hasta tener números de campeón pues creo que eso ya habla por sí solo además me consta que es un entrenador muy cercano con los futbolistas con una buena relación al final es un entrenador que ha sido su jugador además de allí y que conoce la casa con lo cual le auguro muchos éxitos y muchos años si él quiere trabajando en la grandina y nada Pablo pues igual agradecerle la temporada que ha hecho porque al final nos hace mejorar a todos el tener un entrador de su nivel porque creo además que es complicado el llevar un filial el llevar un equipo tan joven a pesar de que hayas tenido buenos resultados en juveniles y tengas una buena materia prima el hecho de hacer competir a jugadores en tercera división en este grupo y quedar por delante de equipos competitivos como el Burgos Promesas como el Real Ávila como el Astora como el Fista Atlético da un valor lo he dicho al principio de esta charla muy grande a su equipo y al Comunicador y nada desearos mucha suerte a los tres y a ti Alberto pues que sigas haciendo este tipo de propuestas que son tan bonitas Yo por último agradeceros a todos haber combatido vuestro tiempo conmigo enseguida decirme el que sí y espero en un futuro pues volver a hacer alguna entrevista o alguna cosa Muy bien Muy bien chicos Muchas gracias Mucha suerte Buen verano y disfrutar de las vacaciones también un poquitín Importante Igualmente Nos vemos Adiós